La procesión y la devoción que me conlleva tiene que ir a orden, y yo supongo que es... Semana Santa 2009 Don José Emilio Ruyo Román, pregonero de la Semana Santa 2009 Y ahora estamos presenciando la actuación del coro parroquial de la Iglesia de San Bartolomé en Nueva. Entre las varias interpretaciones, tocaron como final del pregón Yodi Llevar a Dios. ¡Gracias! 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 Y después de la presentación y el inicio de la Semana Santa, aquí tenemos el Domingo de Ramos. Pequeña procesión hecha a través del pueblo. Pequeña procesión hecha a través de la que hemos traído, pero está en un pregón mínimo. ¿Qué pasa? Una vez finalizada la procesión y la misa, los fieles, con gran júbilo, salen a la calle. Aquí tenemos gente conocida, y aquí el moro o morito, hombre ilustre de Ulea. Se ha cumplido ya con la devoción, ¿no? Se ha cumplido con la devoción, podrá ir. Estas son las imágenes que se encuentran en el interior de la iglesia, y que son las que pasearán los pasos y los nazarenos de esta Semana Santa 2009. Gracias.